Sí, sobre todo en Chillán que están libres para que vayan. Hoy día que están ahí con su feriado, aprovechan y vayan a comer algo rico. Y a ti te gusta bailar, te gusta cantar, te gustan las aventuras, entonces seguro también eres fan de Junior Express. Y Mall del Centro Concepción te trae a los dobles de Junior Express en un show en vivo. ¿Cuándo? Este domingo 25 a las 16 horas en el patio de comidas del Mall del Centro Concepción. Se va a llenar, chiquillos, esto de canciones, de aventura, un show que no te puedes perder. Y la entrada es absolutamente liberada, ya lo sabes, los dobles de Junior Express en el Mall del Centro Concepción. Así que a pasarla bien este fin de semana, este domingo 25, puede ir a pasarla ahí a bien en familia. Oye, a propósito de ver en familia, ustedes se acuerdan...